Bienvenidos mis hermanos, los saludo y espero que estén muy bien con la gracia de Dios en sus vidas. Tenemos una oportunidad más para compartir, una noche más para orar juntos, para recibir un hermoso testimonio. Esta vez muy diferente. Una mujer recibe un diagnóstico de cáncer, pero no lo recibe como un castigo, no lo recibe llorando. Lo recibe como una manera de Dios glorificarse en su vida. Recibe la sanación, luego comienza a servir a Dios y luego comienza un emprendimiento hermoso. Un libro el cual tiene un propósito espectacular, maravilloso. Esto y muchas otras cosas más tendremos esta noche en el contenido de Vida Integral. Yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a que me acompañes y te quedes con nosotros. Ya nos vemos. Y estamos de vuelta mis hermanos en el contenido de Vida Integral. Esta noche gozosa como cada sábado. Nuestros invitados siempre son orados y ustedes lo saben porque los invitamos a orar. Nuestros invitados, yo siempre quiero decir que son seleccionados por el mismo Dios. En esta ocasión tenemos una invitada que no solo tiene un testimonio grandioso que contar de la obra de Dios en su vida. Un testimonio que verdaderamente impacta. Sino que también es una mujer al servicio de la iglesia. Y para colmo, como si fuera poco, ¿verdad? Ha tenido un emprendimiento. Ha escrito un libro que tiene un nombre que es para mí una frase de batalla. Ella no lo sabe y que lo vamos a ver en un momentito. No quiero contarles mucho para que sea ella misma la que se presente y ustedes puedan escucharla. Nuestra invitada de hoy es Marina Lorenzo. Bienvenida, Marina, a Vida Integral. Gracias, Hermes. Un gusto estar aquí. Saludos a todos los televidentes del espacio. Adiós. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Marina. Locutora, miren qué hermoso habla esta mujer, una mujer ungida, una mujer de Dios. Marina, a mí me enorgullece que estés aquí. Y Dios lo sabe. Primero lo habíamos conversado en parte del equipo. Pero quisiera comenzar un poquito con esa parte primaria en la vida de todo ser humano. Porque a nosotros lo que nos mueve es Dios. Lo que me hace a mí estar aquí hoy sirviendo para ustedes y trabajando es Dios. Dios, cada camarógrafo, cada equipo, cada persona, lo que lo mueve es Dios. ¿Cómo conoces tú a Dios? ¿Cómo llega Dios a tu vida? Cuando me hacen esta pregunta, generalmente, Hermes, yo digo que si bien es cierto, a uno le inician en la fe, en la religión, en la familia. Desde muy pequeña me he sentido amada por el Señor. He tenido esa certeza desde niña de que ese ser superior me acompaña, me ama, me cuida. Y justamente motivada por el Señor es que yo decido entrar a la iglesia y recibir el sacramento del bautismo cuando era una adolescente. Mis padres eran creyentes, católicos, pero no me había bautizado hasta ser una adolescente. Y sentí esa motivación de Dios al saber que en una parroquia de mi comunidad, pues, iban a empezar a formar para la primera comunión. Entonces, yo no podía recibir ese sacramento porque no me había bautizado. Entonces, digamos que esa certeza de que Dios me acompaña y me cuida ha sido lo primero. Y luego la oportunidad de formar parte de la iglesia desde que fui una adolescente. ¡Guau! Qué hermoso escuchar a jóvenes mujeres hablar de esta manera y con esa convicción de Dios. Conozco un poquito, Marina, de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero nunca será igual que lo cuentes de tus propios labios, los que no estén evidentes de vida integral, esos hermanos que están ahí en sus pantallas, puedan saber que decidimos servir a un Dios de poder, a un Dios que sana, a un Dios que salva, a un Dios que libera. Porque lo que Dios ha hecho en tu vida y que te tiene aquí con nosotros el día de hoy es verdaderamente glorioso. Cuéntanos un poquito. Yo doy testimonio del amor y la fidelidad de Dios a lo largo de mi vida. O sea, me tocó un proceso de salud que fue simplemente ocasión para ver cómo Dios siempre está, cómo el Señor se alza por encima de cualquier situación adversa que nos toque afrontar. Entonces... Así lo ves tú, como una manera de Dios obrar para permitir acercarte más, digamos, para mostrar su grandeza. Un contexto, porque yo siempre decía que cuando estaba en el tratamiento a mí me tocó ese proceso de salud. Pudo haber sido otra cosa. Coincidió esa intimidad con el Señor, con el proceso de salud. Nos cuentas un poquito cómo sucede todo esto. Sí, puntualmente el proceso de salud al que hago referencia. Todo el seguimiento inició en el año 2016 cuando evidencié algo en mi cuerpo, aquí en el cuello, que no era normal. Sentía como una bolita. Y yo dije, bueno, esto no se corresponde. Y una hermana de comunidad que es cirujana dijo, para descartar vamos a empezar a hacer análisis. Y cuando están en ese proceso, estudios, análisis y los glóbulos blancos se presentaban bastante elevados. Pues ahí ya se dejaba ver que podía hacer cáncer, por otra evidencia que había en mi cuerpo a nivel físico. ¿Era un ganglio? Tenía ganglios alterados en el cuerpo, en varias partes, no solo en el cuello, toda esta parte izquierda del cuerpo. Y justamente eso fue ocasión para que esa hermana cirujana me refiriera al oncológico. Porque ya ella preveía que podía hacer cáncer. En ese proceso, me realizan biopsia, obtengo un diagnóstico que fue el linfoma de Hodgkin. El linfoma es un tumor líquido y afecta directamente el sistema linfático. Al recibir el diagnóstico de ese linfoma específico, pues corresponde el tratamiento. Recibí 12 sesiones de quimioterapia y 18 radioterapias. Ave María purísima. ¿Eres diagnosticada en el año 2018? 2016. 2016. O sea, que duras varios años en el proceso de tratamiento hasta tu sanación. Agosto del 2016 y en abril del 2017 ya estoy en proceso de radioterapias. Digamos que fue menos de un año el tratamiento como tal. Ya lo que siguió después fue, digamos, esas citas para control. Wow, Marina, cómo, mira, estos testimonios uno los escucha y los ve día a día, pero esto no deja de impactar. Porque cuando escuchas un diagnóstico que es sinónimo de muerte, por así decirlo, porque la obra está solamente en manos de Dios. ¿Cómo se recibe un diagnóstico de esta magnitud en la vida de una jovencita? Porque en ese entonces igual eras mucho más joven. Exacto. Siempre comento que para mí la protagonista del proceso no ha sido la enfermedad, sino Dios. Porque esta simplemente fue una situación específica, pudo haber sido otra. Recuerdo que cuando estábamos buscando respuestas con los estudios y ya preveíamos que sería cáncer. Mi familia pensaba que yo estaba negando la realidad porque ellos me veían muy tranquila. Y yo digo que Dios me preparó para ese momento. Aún con el diagnóstico ya todo, digamos, confirmado, tú estabas totalmente tranquila. Esto que comento fue previo. Yo estaba tranquila. Y luego de recibir el diagnóstico también. Antes de recibir el diagnóstico yo dije, bueno, Señor, de ser esto ya yo sé que me va a doler. Porque uno de oída conoce sobre esos procesos. Sin embargo, yo no quiero quedarme solo con el dolor. Yo quiero encontrar lo tuyo en esta circunstancia particular que me toca. Y de verdad doy testimonio de que así fue. Y me encontré con lo bueno y lo bello que permite Dios en lo adverso. Porque en todo el Señor tiene propósitos. Fue retador. Hubo dolor. Hubo momentos muy difíciles. Sin embargo, la paz de Dios estuvo presente. Y por eso, alguien en estos días me preguntó que se había llorado cuando recibí el diagnóstico. Tampoco lloré. O sea, por eso digo que no es, o sea, no es, no es por mí, sino gracias de Dios. La manera en la que pude adentrarme en esa vivencia que Dios permitió. Pero me permito, Marina, tal vez comunicar el sentir de algún hermano, alguna hermana que nos escucha. Porque alguien que nos ve podría pensar, bueno, es que como ya ella está sana, entonces ella piensa así. Como ya ella está sana, ahora ella ve que era voluntad de Dios y ve la gran misión de Dios, la gran obra de Dios. Pero en ese momento, ¿qué te movía, Marina? Yo intento trasladarme a lo que tú viviste. En ese momento, ¿qué había en ti que te permitía ver, no el dolor de la enfermedad, la angustia, la depresión de tu familia, digamos la tristeza? Porque los familiares en los pacientes de cáncer a veces sufren más que el mismo familiar. Se desgastan más. ¿Qué había en ti? Es la enseñanza que intento sacar de tu grandioso testimonio, ¿verdad? Para los hermanos que nos ven. Que tal vez, alguien que nos escucha, puede que tenga el diagnóstico que tú tuviste. O lo haya vivido. O lo vaya a vivir. Entonces, ¿qué te daba esa seguridad, esa certeza de que Dios estaba obrando, de que no ibas a morirte al día siguiente? Ni siquiera me detuve a pensar si me iba a morir. Yo estaba ocupada en vivir el proceso. Y nunca le pregunté al Señor por qué a mí. Todo lo contrario. Entendí que eso era lo que me había tocado. Y me enfoqué en vivirlo. Era como que cada día traía su afán. Y había dificultades. También estaba la paz de Dios. Me encontraba con realidades de otras personas. Yo le doy gracias al Señor porque no solamente en el marco de esa vivencia de salud, vi mis padecimientos, sino que me acercó a realidades de otros. Que de yo no estar en ese mismo contexto, no las podría ver. Y yo dije, bueno, toca, toca afrontarlo. Esto es lo que toca. Cuando no tenía el diagnóstico, dije, no puedo preocuparme porque todavía no sé lo que tengo. Y luego que lo tuve, me tocó ocuparme en eso que Dios había permitido. Y como digo, no es que no hubo dolor. Porque es muy válido lo que dices, Hermes. De que hay quien me escucha contarlo ahora y dice, claro, cuando ya se ha superado una situación, cualquiera dice que fue voluntad de Dios y que el Señor tiene propósitos. No es un discurso bonito. No es para que se oiga bien. Fue lo que viví en medio del proceso. Y ese libro del cual hablabas, pues justamente es el testimonio porque es el diario de todo lo que yo viví. Y el que lo lee puede situarse en lo que justamente sucedía en esos días donde el proceso estaba vivo. Marina, una pregunta. Te llevo de nuevo a esa primera parte para ir agotando pues el proceso. ¿Qué crees tú que se dio en tu formación de fe? A veces aquí mismo en el canal nos cuestionamos. ¿Qué sucede en la vida de algunos cristianos que se fortalecen y tienen esa fe tan contundente? ¿Que se van contra el mundo? ¿Y qué pasa en la vida de aquellos que se dejan caer tan fácilmente? Que a todos en algún momento nos pasa. Porque ¿cuántas personas no reciben un diagnóstico de cáncer y los mata el diagnóstico? Perdón. Los mata el diagnóstico antes que la enfermedad, la tristeza, el vacío de lo que están viviendo. ¿Qué crees tú como una comunicadora, como hoy día una mujer evangelizadora, porque estás evangelizando a través de los medios, a través de tu emprendimiento con el libro, que sucedió en tu interior, en tu vida de fe, para que eso sucediera de esa manera? ¡Qué bello! Digo que me abandoné al Señor y a su misericordia. Porque en esos primeros días, cuando me sentí movida a escribir, que fue justamente luego de la primera quimioterapia, yo sentía que era básicamente para sacar lo que tenía dentro, en medio de un proceso retador. Sin embargo, fue ese mirar en el interior y saber que Dios estaba conmigo, pero que también podía ver mis miserias, que sentía que fue ocasión para pedir perdón a Dios por muchas cosas, para dejarme sanar por el Señor más allá de lo físico. Recuerdo que mi director espiritual fue al inicio del proceso a darme la unción de los enfermos, que la gente cree que solamente es cuando una persona ya está en el lecho de muerte, y no, es una gracia maravillosa en el marco de procesos de salud. Y nunca había escuchado esa letanía de la Virgen que dice que María es salud de los enfermos y ruega por nosotros, como la escuché en ese momento, donde justamente sentía aflicción a nivel físico. Entonces, yo digo que la clave fue el abandono a la voluntad de Dios. Ahí quería llevarte. El abandono fue, o sea, hay un punto donde yo no puedo, donde yo no tengo el control. Entonces, yo me abandono y permito que Dios haga en mi vida. Y lloré, hubo momentos así, pero hubo momentos de gran paz. Y hubo momentos en los que hubo ese mix, yo recuerdo y lo he comentado varias veces, en que un día yo iba al camino del proceso de radioterapia. Yo entendía que la radioterapia no iba a ser un proceso tan traumático. Pensaba que la quimio era lo más delicado. Sin embargo, al tener que recibir radiaciones en el cuello, se afectó mi garganta y tenía dificultades para comer. Y fue bastante retador. Y uno de esos días que iba camino a la sesión, yo lloraba porque el malestar era muy fuerte. Y sintonizo Vida FM y hay una canción a María que está sonando. Y yo en ese momento, mientras me gozaba en esa canción y experimentaba el dolor, me sentía tan amada por Dios. Bendito sea Dios. Tan amada por Jesús y María. Y yo digo, es que esto es la verdadera fe. Esta es la fe. No es que el dolor esté fuera, porque a veces entendemos que el sufrimiento no es parte de la vida. Y sí lo es. Y tenemos a Jesús como ejemplo. Bendito sea Dios. Qué hermoso lo que Marina está diciendo. Yo estoy impactada porque lo veía como escuchar su testimonio. Y fíjense cómo yo me he integrado en la conversación prácticamente. Porque dices cosas muy valiosas. Dices, la clave para mí fue abandonarme. Tú que estás viviendo en tu hogar, en tu familia, una enfermedad, una situación, lo que te hace falta es abandonarte a Dios. ¿Dónde está la diferencia entre aquellos que se caen, aquellos que se quedan en el suelo, y los que se caen y se levantan, o los que asumen una enfermedad con esa dignidad como hijos de Dios? Marina lo cuenta desde el ejemplo. Por eso lo escuchamos de labios que lo hayan vivido. Ahora, qué hermoso como lo cuentas y el valor del sacrificio siendo Jesucristo el mayor ejemplo que nos redime a fuerza de lágrimas, de sudor, de llanto, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo llega la obra de Dios en tu vida ya plenamente? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo lo pedías? Porque alguien estará diciendo, ¿y cómo tú pedías que Dios te sanara? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llega la sanación? Ni siquiera recuerdo haber pedido a Dios que me sanara. Bendito sea Dios. De verdad, resulta especial responder a esa pregunta. Porque yo solo estuve abierta a recibir lo que Dios tenía. Señor, yo quiero que en medio de esto que voy a vivir pueda encontrarme con lo tuyo, que no me quede solo con el dolor. Esas fueron mis primeras palabras. Le pedía fortaleza para afrontar lo que me tocaba. Le pedía que me diera su paz, que yo pudiera distinguir cuál era su voluntad. Pero digamos que ser sanada, al menos físicamente, no era lo principal de mi diálogo con el Señor. Sí le pedía a Dios como esa sanación interior. Alguien ayer me compartía, una persona que adquirió el libro, una página que le tocó mucho y que hablaba. Yo reseñaba, y esa persona lo subrayó en el libro, que el proceso que vivía en medio de esa búsqueda de silencio para escuchar la voz de Dios, me invitaba a ahondar en mi vivencia espiritual, a profundizar en la vivencia espiritual, en el conocimiento de mi interior, de una manera definitiva, que no haya retorno en ese profundizar. Entonces, como mi centro estuvo en lo que a nivel espiritual sucedía, siendo responsable con lo natural, porque yo iba de manera muy puntual a mis citas médicas. De hecho, recuerdo que la doctora elogió eso en un momento, que fui bastante responsable con el proceso, porque yo dije, quiero que esto dure lo que debe durar, no más. Que por alguna imprudencia mía, no se retrase el proceso, sino que se cumpla lo que Dios quiere. La obediencia. Sí. ¿Y cómo llega la sanación entonces? ¿Cómo se recibe ese día en el que los médicos te dicen, estás libre de cáncer? Están especial, Hermi. Gracias, gracias. Ella tiene muchos piropos para mí, pero yo los tengo para ella, porque alguien que vive todo esto, para mí es digno de admirar, y de admirar cómo lo enfrentaste, verdaderamente. Descargamos en el Señor todo nuestro peso, y Él nos sustenta, como encontramos en las Escrituras. Y toda la gracia viene del Señor, y toda la gloria es a Él. Básicamente, Él nos permite participar de lo bello, de lo bueno que Él saca de las cosas difíciles que nos toca afrontar. Bueno, recuerdo que ya luego de haber recibido las 12 sesiones de quimioterapia y las 18 radioterapias, me indicaron un PET scan, que es un estudio de alta profundidad, que a nivel clínico da cuenta del efecto que tuvo el tratamiento previo en el cuerpo. Y ahí se evidenció que efectivamente ya no estaba el cáncer. Y fue ocasión para seguir dando gracias a Dios, porque todo el proceso fue ver la mano de Dios. A veces nos centramos tanto en el resultado, en llegar, en esa nota final, que no nos permitimos disfrutar y deleitarnos y agradecer lo que Dios va haciendo cada paso. Claro, en el día a día de ese proceso. Amén, amén. Esos pequeños pasos que por su gracia damos. Qué hermoso, qué hermoso. Yo estoy impactada. Y creo que de todos los testimonios que hemos escuchado aquí, al menos en este programa, en Vida Integral, yo digo, ella es una comunicadora y lo sabe expresar muy bien, pero su corazón comunica más, su mirada y la certeza de Dios con la que nos hablas. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, sumamente breve. Usted no se mueva, porque volvemos con Marina, un poco más de su vida como servidora a los pies de Cristo y en este mismo proyecto. Y también vamos a hablar de su libro, que según he podido ver, es sumamente interesante. Y con ese nombre, que para mí es una frase de batalla. Ya les cuento, no se muevan. Y estamos de regreso, mis hermanos, en nuestra entrevista central, que hoy la hemos fusionado con el testimonio y también con el segmento que hemos llamado Leer es Crecer. Yo les decía al inicio del programa que nuestra invitada es muy especial, no solo por la obra de Dios en su vida, ¿verdad? El testimonio de fe, sino también porque es una servidora a los pies de Cristo. Pero también es una gran emprendedora, es una mujer valiente. Yo tengo en mis manos este libro. Aquí les muestro, está puesto acá. Este libro se llama Dios en todas las cosas. Ella no sabe, pero yo creo que muchos de ustedes sí, que me han visto en alguna conferencia o en las redes sociales, que yo hablo de tener a Dios en cada momento y en cada cosa. Que en todo lo que hagas este Dios, que todo lo que hagas huela a Dios. Cuando yo vi esto, ustedes no tienen idea de lo que yo sentí. Yo dije, definitivamente este nombre tuvo que haber sido puesto por Dios. No existe otra manera. Y lo poco que pude ver del libro, porque apenas me lo han traído hoy, no lo había leído. Me encuentro con una segunda frase de batalla para mí. Y dice así. Esta misma frase, yo la recibí un día a los pies del Santísimo. Se me quiebra el corazón. Créanme que me aguanto para no llorar. Marina, hemos escuchado tu testimonio. Sabemos que eres una servidora a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto para ti? Ahora soy yo la que voy a llorar. Se vale llorar. De hecho, en este programa todos lloran, todos lloramos. Yo suelo ser una lagrimita y muchas veces de alegría. Claro. Muchas veces de alegría. Así también sabe movernos el Señor a través de las lágrimas. Para mí, Dios en todas las cosas es un regalo del Señor. El nombre, así tal cual dijiste, Hermes, lo regaló Dios. Lo confirmó el Señor en el marco de un retiro de silencio. Y está basado en el mensaje que encontramos en las escrituras, en Romanos 8, 28. De que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Y fue tan claro ese momento donde Dios afirmó que justamente ese era el título. Porque inicialmente yo había contemplado que era otro. Y he visto el detalle de Dios en cuanto a lo que implica esa frase breve y profunda. ¿De qué se trata el libro? Que nos puedas explicar brevemente, Marina. Es un testimonio escrito en el marco de mi proceso de salud. No teniendo como centro la enfermedad, sino todo lo que sucedió ahí. A mí de manera directa y a las personas con las que coincidí. Está escrito a modo de diario. Cada uno de los textos que incluye está acompañado de una oración. Así que se propone como un itinerario espiritual para los que lo adquieran. Y se den la oportunidad de profundizar en esto que Dios inspiró. Yo digo que fue inspirado por el Señor y hoy está en nuestras manos. Para mí es también un don hermoso de Dios. Cuando los releo, confirmo de que no se trata de mí, se trata del Señor. Tú sabes, Marina, que yo repito, reitero. Mucha gente sabe que llevo varios años escribiendo un libro. Y no lo termino porque cada época de mi vida en la que voy entrando siento que debe estar en el libro. Y yo te pregunto, como mujer, como cristiana, como evangelizadora, como servidora de Cristo, como muchas mujeres y hombres que nos ven a través de la pantalla, ¿cómo se sacan las fuerzas para avanzar cuando no somos escritores? ¿Cómo se sacan las fuerzas para no pensar en las críticas que vienen tras el proyecto? Porque yo llevo años y a veces hay capítulos que los releo y les quito cosas. Y vuelvo y los leo y les sumo cosas. No sé si te pasaban el proceso. Sí, es una constante poda guiada por el Espíritu Santo. Puedo decir en mi experiencia particular, es retador. Con la ayuda de Dios y los ángeles, que yo digo que él mueve, uno puede ver el resultado. Solo escribirlo tomó cuatro años porque fue del 2016 al 2019. Ya luego, términos de 2019, 2020, todo el proceso de revisión y diagramación, lo que implica ya parte del 2021 también porque se presentó el 7 de diciembre del 2021. Mucha oración para confirmar si era el tiempo en el que ya Dios quería que saliera. Porque pasó que concluí de redactarlo y luego entonces, Señor, ¿cómo tú quieres que se haga? ¿Dónde están los recursos para que se haga? Orar mucho y conforme Dios me inspiraba, acercarme a personas específicas y confirmar que era lo que Dios quería en el entendido de que veía que esa puerta se abría. Había puertas que yo contemplaba que se iban a abrir y no se abrieron. Porque es su voluntad sobre todo y eso era lo que yo quería. ¿Te ves como una escritora católica? ¿Esperamos más libros tuyos? ¿Seguirás escribiendo? Dios mediante así sea y que cada uno sea conforme a su voluntad y para su gloria. Eso le digo al Señor porque yo escribo porque Él me inspira. Había momentos en el proceso de salud que me pasaban cosas muy peculiares y yo decía, de esto va a salir un escrito. ¿Podrías compartir una brevemente con nosotros? Bueno, en el libro relato muchos momentos especiales y ahora sí, al hacerme la pregunta, recuerdo uno específico, no sé por qué. Y fue que me tocó ir a una universidad para un trámite de algo en lo que estaba apoyando a mi hermana y me tocaba esperar largo rato. Y pensaba que en ese lugar había una capilla porque sabía que eran católicos, los fundadores, tenía la idea pero no lo tenía confirmado y decidí preguntar. Salí, me acerqué a unas personas que estaban afuera y les pregunto y me dicen que sí. Y me indican a dónde ir. Yo quería ir como para presentar al Señor la jornada que tenía en esa visita a la universidad. Y mientras estoy en la capilla, recuerdo algo que uno de los señores que me indicó dónde estaba ese oratorio, me dice, cuando ellos ven que yo voy hacia allá, me dicen, ora por nosotros. Yo me reí un poco cuando ellos me dijeron eso y como que asiento y como que sí, que lo voy a hacer, pero fue una chercha. Cuando yo estoy en el oratorio, luego de un rato en silencio, me doy cuenta que eso que surgió espontáneo en uno de esos caballeros, pues fue una motivación del Señor. Porque yo me sentí genuinamente movida a orar por ellos. O sea, yo me conmoví hasta las lágrimas en ese momento, pronuncié una oración que yo no la ensayé, Dios me la regaló. Pero me parece que ese escrito se titula mi estratega favorito, porque fue que me pareció tan bello. Me da mucha curiosidad por leerlo, yo ya quiero leerlo. Yo le decía al Señor que había ido ahí para presentar cosas personales. Yo quería ese momento de intimidad con el Señor para decirle todo lo que estaba aconteciendo y ponerlo en sus manos. Y Dios tuvo una mejor idea. ¿Tú crees que eres, Marina, me surge la pregunta, ¿eres una mejor cristiana después de la enfermedad? ¿O la enfermedad fortaleció algunas áreas? Pero, ¿algún cambio que puedas compartir con nosotros? Definitivamente. El contexto de la enfermedad fue un tiempo de gracia. Bendito sea Dios. Definitivamente. Por lo que Dios hizo, más que por el proceso en sí. Porque es tratar de ver lo esencial. Hay muchas cosas que pueden estar en un proceso, pero debemos fijar nuestra mirada en lo esencial. Y lo esencial es lo que Dios hace. Lo demás es accesorio. Porque situaciones van y vienen. Bendito sea Dios. Yo me quedo con dos frases contundentes de Marina. Abandonarse a los pies de Cristo, sin importar la condición en la que te encuentres. Siempre Dios es la opción. Y no ver que el sufrimiento tenga que causar ni tristeza, ni que Dios no esté contigo. Hablabas del sufrimiento en ese modo salvífico, en ese modo en el que es conveniente para nosotros. Porque así lo hizo Dios, salvarnos a través del sacrificio. Usted no se mueva de su silla, de su asiento. Nos despegamos unos instantes y regresamos con un momento de oración. Juntas, mi invitada, nuestra invitada esta noche, Marina y yo, vamos a orar por todos ustedes y con ustedes. En breve nos vemos. Y no podemos dejar de compartir esta información con ustedes, mis hermanos. Ustedes saben que el amor enmienda todas las culpas, la caridad también. Este libro no es solamente una lectura sumamente interesante, sino que al provenir de una mujer de Dios, Este libro, todos los fondos de la venta de este proyecto, ¿verdad? Va a beneficio de niños con tratamientos con cáncer y a beneficio de este proyecto de Televida. Está colocado en todas las librerías católicas, también en Cuesta, una de las librerías más grandes en nuestro país. Así que usted puede adquirirlo sabiendo que no solo está conociendo el testimonio de Marina, sino también está colaborando con la obra de Dios. Amén. Así es. ¿Algo que quieras decir al respecto, Marina? Motivar a la gente a que lo adquiera con la certeza de que tendrá la oportunidad de entrar en contacto con un material que propone un itinerario espiritual. Y digamos que un añadido es que todos los beneficios de las ventas se van a donar. O sea, pueden adquirirlo no solamente aquí en Televida, sino también en Radio ABC, en Vida FM, en todas las librerías católicas. El costo es 895 pesos y que Dios se sirva de esta obra. Eso es lo que queremos. Amén. Nosotros nos disponemos para orar. El momento más hermoso de toda nuestra vida es el momento en que decidimos sacar un tiempito para Cristo. Como decía nuestro invitado la semana pasada, el diputado Omar Fernández, decía doblar las rodillas ante Cristo. Nos lo dice la palabra de Dios, Cristo oraba, los santos, todos los sacerdotes, predicadores, el mundo necesita de oración. Estamos sintiéndonos abandonados, sintiéndonos huérfanos, teniendo un Padre que está ahí en el cielo, que espera por nosotros. Así que nosotros vamos a orar juntos a Marina, todos nosotros. Y yo los voy a invitar, mis hermanos, como siempre hacemos, a cerrar los ojos. Ahí en tu casa donde estás, disponer el corazón, saber que para Dios no existe la pantalla. No hay peros, no hay distancia, no importa si nos escucha en un dispositivo o si lo escuchas grabado ya en YouTube, el programa, este momento de oración. Yo quiero pedirte que dispongas tu mente, tu alma, tu corazón, tu postura física, ya que la postura exterior habla de la postura interior. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Dios de la gloria, oh Dios mío, Dios nuestro, Dios Padre, ya ve. A ti clamamos, unidos a un solo corazón, a una sola voz en este momento. A través de este medio, tu medio de evangelización, este canal católico, oh Dios mío. Señor, yo te pido junto a mis hermanos, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo derrames al Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en este momento. Sobre ti que estás ahí en tu hogar, que estás deprimido, que te sientes vacío, que te sientes ansioso, que tienes decisiones importantes que tomar, que el Espíritu Santo venga en tu vida en este momento, que toque tus sentidos, que toque tu mente, que toque tu alma, que toque tu cuerpo físico, que puedas alabarlo y bendecirlo, que puedas decirle, oh mi Dios, yo te alabo, yo te bendigo, yo te amo. No, eres grande, maravilloso, portentoso. Sí que bien es cierto, Señor, que no hay nada que valga más la pena que vivir para ti, que gastarse para ti, que estar aquí, Señor, sirviendo de instrumento para que tú llegues al corazón de tantos hermanos. Qué privilegio, oh Dios, qué hermosura. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este momento. Gracias por lo que haces aquí en el canal con nosotros. Gracias porque se enternece nuestro corazón, porque nada vale más que este momento. Nada importa más que poder hacer introspección, poder mirar hacia adentro y sentirte en el alma, sentir que estás vivo, oh Dios. Yo quiero alabarte, Señor, y bendecirte. Alabar y glorificar tu nombre con toda voz, a viva voz, con toda el alma. Suplicar tu presencia sanadora, así como Marina ha venido el día de hoy a compartir su testimonio de sanación. Que así tú pases tu mano sanadora sobre cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados a través de la pantalla. No importa su dolencia, Señor, para ti no hay imposibles. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que todo lo puede y en ti creemos y en ti confiamos. Obra y sana, oh Dios. Pasa tu mano aquí en el canal. Si alguno de los compañeros están enfermos, sánalos. Los que están en su casa, en sus casas, en algún padecimiento, pasa tu mano sanadora. Por tu intercesión, María Santísima, en la advocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la mujer portadora de la más grande gracia, el llevar a Cristo Jesús en su vientre. Que a través de tu intercesión, oh Madre, entre Jesús mismo caminando en cada hogar, caminando en cada familia, en cada hospital, en cada cárcel, en cada lugar donde tú eres completamente necesario en este momento. Porque hay hambre, hay sed, hay necesidad, hay enfermedad, hay miseria. Obra, oh Dios de la gloria. Yo confío en mi Dios por el don de la fe, por la compañía de los santos, por la oración de la iglesia, por las eucaristías celebradas en este momento. Yo confío en que mi oración está siendo escuchada. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea Jesús. Puedes continuar. Bendito sea, Señor. Orando. Alabanza, alabanza. Bendito seas. Adorado seas. Siempre fiel, Señor. Todo amor, todo ternura. Grande es tu generosidad, Señor, para con nosotros. Gloria y alabanza a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Nada mejor que estar en tu presencia. Nada mejor que estar con quien sabemos nos ama, Señor. Gloria y alabanza a ti. Gloria a ti, Jesús. Santo, santo eres. Desborda nuestro corazón en gratitud, Señor, por tu generosidad. Por el don maravilloso, Señor, de participar de tu gracia. Grande es tu misericordia en nuestra vida, Dios mío. Que seamos dóciles para escuchar tu voz. Que tú hoy, ahora, en este momento presente, Señor, hables a nuestro corazón y que podamos escucharte. Amén. Que sigamos tu voz, que nos dejemos hacer por ti, que nos dejemos amar por ti, que permitamos que tú obres en nuestra vida, Señor. Pues bien aparecen las escrituras que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente para distinguir lo que tú quieres, Señor. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos 12.2. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Que nos traza la ruta, que nos recuerda lo esencial. Que te amemos a ti, tu voluntad, por encima de todo. Gracias, Jesús. Porque ahí, Señor, encontraremos la razón y el propósito de nuestra vida. Ahí veremos, Señor, cuán fecundos son los momentos retadores. Ahí encontraremos el bien, Señor, en medio de lo difícil. Gracias, Señor, por lo que hoy vivimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que permitas a cada uno de los hermanos que también están unidos a esta oración. Gracias, Señor, por lo que guardas en medio de las situaciones adversas que les toca afrontar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos mueves a orar, porque nos acercas en la oración. Qué gracia tan maravillosa, Señor, es elevar una plegaria en medio de lo que vivimos, Señor. Gracias, Maestro. Saber que tú eres partícipe de nuestros procesos, Señor. Saber que tú nos motivas, que tú nos alientas, que tú nos sostienes, Señor. Que lo que vivimos, Señor, no supera tu gracia, no supera tu amor. Gracias, Señor. No supera tu misericordia, no supera tu poder, Señor. Gracias, Jesús. Por eso, Señor, qué pedir, Señor, más que simplemente que se haga tu voluntad en nuestra vida. A veces vamos con una agenda de cosas, Señor, para pedir de lo que queremos. Y tú has dicho, Señor, que pidamos, eso es cierto. Pero que aun cuando pidamos, Señor, podamos humildes, obedientes, abandonarnos a tu voluntad, sabiendo que con ellos, Señor, estamos escogiendo la mejor parte. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, y bajo esta unción, bajo esta presencia tan dulce del Espíritu Santo, bajo esta presencia y esta certeza de cómo Dios ha entrado en tu vida, en tu corazón, cómo Dios nos utiliza a todos, porque somos un equipo, somos ese instrumento que Dios ha utilizado para entrar en ti. Qué mejor manera, qué manera más hermosa, más sublime de decir hasta pronto, de decir hasta el próximo sábado, de invitarnos, invitarlos a ustedes a apoyarnos, siguiéndonos en nuestras redes, arroba Vida Integral TV, arroba Hermis Feliz. Síganos, acompáñennos, envíennos sus pedidos de oración y así los compartiremos y estaremos orando por sus intenciones. Será hasta el próximo sábado. Con muchísima alegría nos reencontramos. Chao. Gracias, Marina.